La idea era hablar del papel que tiene la representación estudiantil, las ventajas que puede ofrecer y enfocarlo dentro de este marco de jornadas de empleo, a través de las prácticas que puede llevar a cabo un estudiante ya del grado en farmacia, desde que empieza en primero casi, para poder ir generando trayectoria, para poder ir tanteando, viendo qué le puede gustar más, qué le puede gustar menos y evidentemente tener un objetivo con el cual al salir ya empezar a moverse. Entonces, pues simplemente presentarme, es el programa de movilidad de lo que queremos hablar, cualquier duda que tengáis podéis buscarnos en redes sociales o preguntarme a mí, abordarme, somos varios compañeros en el proyecto y nada, decir que esta presentación la he hecho en colaboración con un par de compañeros de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, como asociación local estamos integrados dentro de la federación, una federación es como una casa de asociaciones y básicamente pues lo que quiero explicaros hoy aquí es que tenemos programas de prácticas para llevar a cabo en España, fuera de España y programas de prácticas que están remunerados, los dos primeros no lo están. ¿Por qué viajar? Pues porque viajar te permite conocer otras culturas, el salir fuera, salir fuera de la zona de confort, evidentemente te va a dar unas habilidades, te va a permitir adaptarte y otorgarte una serie de factores que de ninguna otra forma vas a poder adquirir. Entonces, podemos estar aquí, podemos estar en Madrid, podemos estar en cualquier lado, pero el mundo es muy grande, he intentado presentar de una forma más amena toda esta presentación porque cuando vi que era la última pensé que si no nos iríamos a dormir todos y básicamente decir que el mundo es gigante y que tenemos una oportunidad preciosa, que no hay que quedarse aquí entre estas cuatro paredes y que el intentar mejorar, el salir fuera es lo que nos va a diferenciar respecto a los demás. Viajar en sí es una brutalidad. Me gusta esta frase, la dice mucho un compañero mío y he considerado oportuno en compartirla con vosotros. El salir fuera, el buscarte la vida es lo que va a darte unas herramientas para poder mejorar. Estos sitios que pensamos que pueden ser tan bonitos, la gente a veces los relaciona con fuera, pues realmente estos son destinos nacionales. Tres fotos son de Albacete y una es de la costa y quiero deciros que los programas de prácticas no tienen por qué ser tampoco fuera de España, ya que los que organizamos a través de la Asociación de Estudiantes pues tienen su marco en España y fuera de ella. Es interesante ofrecer una serie de prácticas no remuneradas en este caso para alumnos que ya estén de segundo curso en adelante, que puedan pues tener un poco de bagaje ya sea en un departamento, en alguna línea de investigación, en oficina de farmacia, en farmacia hospitalaria. La posibilidad de pues irte a Barcelona un verano, estar un mes, dos semanas, irte a Santiago de Compostela, a la USC, pues ya simplemente te puede ir diferenciando. Si me atrevíais a preguntar ¿cuántos de aquí tenéis el First Certificate o el B2, el inglés? ¿Cuántos lo tenéis? Bueno, sí, pero normalmente cuando hay una muestra más representativa la gente alza más la mano. Lo que quiero yo llegar a concluir es que ya no es un elemento diferenciador. Hemos hablado en casi todas las ponencias de que los idiomas son necesarios totalmente y el inglés como el que más. Entonces, pues si tú quieres hacer algo que te diferencie del resto, vas a tener que diferenciarte. Entonces, el NEP, que es el National Exchange Program, es una de esas formas. Viene de la mano de la Federación Española de Ciencias de Farmacia y busca satisfacer esas carencias que a lo mejor tenemos a lo largo del grado. Del mismo modo, pues participa lo que es el SEP, el Student Exchange Program. Nosotros podemos estar en una parte del globo y buscar prácticas a la otra punta. El Observatorio Ocupacional también lleva a cabo un montón de programas de este tipo. Es decir, las becas FARO, hay un montón de programas a los cuales aplicar. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que seguir buscando e intentar mejorar. Pues bien, los vecinos, como bien sabéis, pues son bastante variados. Participan más de 80 países. Ha comentado el compañero Damaso, la asociación IASTE. Nosotros, a través de la asociación española, pues también tenemos un programa bastante similar. Ahora lo comentaré. El SEP en sí, pues está adicionado a todos los estudiantes del grado. Único requisito es que estés ya pasado el primer curso. Y es muy sencillo participar. Digamos que en cada asociación local hay una persona que se llama Leo, Local Exchange Officer. Y que se encarga de recibir y administrar todas las propuestas y, digamos, gestionar las plazas. Nosotros nos dirigimos a un departamento de universidad o a una oficina de farmacia. Intentamos buscar una práctica para alojar, por así decirlo, a alguien de fuera. Con esa gente que venga de fuera nos otorgarán puntos que podemos canjearlos en enviar gente al exterior. Bastante similar a lo que comentaba el compañero. Pues bien, esto está gestionado a través de la asociación internacional de estudiantes de farmacia. Nosotros, como asociación local, estamos integrados dentro de la nacional. Y la nacional, a su vez, está integrada dentro de la internacional. Entonces, es como un círculo en el cual cada vez te vas expandiendo más. Como podéis ver aquí, hay una serie de procesos en los cuales, pues, primero te filtras, luego te preseleccionan. Y a fin de cuentas, pues, se hace un baremo, una carta de motivación, todo en inglés. Y tienes que diferenciarte un poquito de los demás. Para más información, os invito a visitar la página web del SEP, de la IPSF, de la International Pharmaceutical Students Federation. Y que curioséis un poquito las distintas opciones que hay, los posibles destinos, los países a los que os gustaría hacer. Pues decir, pues a mí el verano que viene me gustaría intentar currarme un programa de prácticas de este tipo. Ver cómo es la farmacia comunitaria en Reino Unido. Ver cómo es el sistema de investigación en una facultad diferente. Intentar, pues, conocer mundo y, a fin de cuentas, crecer como persona. Los criterios de preselección, os traigo una muestra de cómo se suele hacer. Pues, en función de los créditos cursados, en función de la nota, en función del nivel de idiomas. Se suele hacer un filtro, una ponderación, entrevista. Intentamos categorizar de alguna forma el posible candidato en sí que pueda venir. Del mismo modo, pues, normalmente este proceso se cierra en diciembre, para empezar justo con el año siguiente. El proceso del SEP se puede llevar a cabo durante todo el año. Aunque lo más lógico, pues, es hacerlo durante los meses de verano. Entonces, digamos que para este año ya queda un poco corto, pero digamos que a finales de 2017, pues, es interesante siempre tantear esto. Y intentaremos darle difusión. Nos pondremos con el fotocall por la facultad, le daremos bombo y queremos llegar a la gente. Es un programa que llevamos, un proyecto en sí, una asociación sin ánimo de lucro, en delegación de estudiantes. Queremos que llegue a toda la facultad y que no muera con nosotros el proyecto. Es algo que queremos transmitir. Entonces, ¿quién lo organiza? Pues bien, el programa en sí es un programa de la IPSF, que es la Federación Internacional de Educaciones de Farmacia. Es el organizador en sí. Después está la Federación Española de Educaciones de Farmacia, que representa 14 de las 22, ahora son 23, universidades públicas y privadas de farmacia. Yo actualmente soy tesorero de dicha federación, pero básicamente es por intentar organizar un poco y colaborar en la representación sectorial. Y luego la asociación local, en este caso ABFUMH, es la que se encarga de gestionar sus propias plazas, intentar hospedar gente, buscarles un lugar en el cual poder desempeñar su función y del mismo modo nosotros enviar gente fuera. Entonces, ¿una excusa? Pues bien, viajar siempre te permite conocer gente, te permite salir, te permite vivir experiencias nuevas, crecer como persona, conocer el sistema de farmacia en otros países. Aprender algo de ti mismo, hasta que no te expongas al límite no vas a saber nada más. En fin, ¿qué destinos puedo elegir? Pues básicamente tenemos unos cuantos. Según la persona y las ganas de salir que tenga, pues podrá elegir a lo largo del globo más de 60 asociaciones en sí para poder elegir un destino. Cerquita tenemos pues Francia, Hungría, Turquía, Algeria, gente más aventurera, gente que se quiere ir más lejos, en Ghana. Los límites los pone cada uno. También hay que tener en cuenta que este tipo de prácticas no suelen ser remuneradas, casi ninguna. Entonces, entra un poco de la disponibilidad de cada uno, pero el intentar gestionárselo, si vas a viajar, no perder esta oportunidad. El mundo de la farmacia es suficientemente grande para todos nosotros y a fin de cuentas, pues todos tenemos que intentar mejorar. Son ejemplos de compañeros de la federación que se han ido a distintos puntos. A fin de cuentas, pues todos vuelven con muchas más ganas de implicarse y con ganas de mejorar, de transmitir lo que han aprendido. Y decir que es una experiencia preciosa. Las cursas no eran unas prácticas, pues sí, viajar 60 horas a lo largo de un mes. Investigación, farmacia hospitalaria, comunitaria, industria, todo depende. Y bueno, ¿y ahora qué? EPSA. EPSA es la asociación europea. Digamos que estamos a varios niveles. Pues esta ofrece una serie de prácticas, en este caso sí remuneradas, pero están enfocadas a recién graduados o estudiantes de último año. Entonces, se suelen enfocar más a prácticas en industria farmacéutica y suelen abarcar centro Europa. Como podéis ver aquí, pues son unas plazas que, con ser miembro de una asociación local como la nuestra, y por ende miembro de la Federación Nacional, puedes aplicar al puesto y puedes intentar llevar a cabo un programa de este tipo. En la página web de la EPSA, la European Pharmaceutical Students Association, podéis ver la bolsa de trabajo que tienen e intentar curiosear un poquito las ofertas que ofrecen. No cuesta nada intentar tantear, ver qué compañía es la que está. Recientemente ha salido una bolsa de trabajo en la que piden que sean españoles nativos, precisamente por el tipo de comercio al cual quieren dirigirse, imagino. ¿Quién la oferta? ¿Lo conocemos? ¿No lo sabemos? Pues habrá que leerlo, leerlo cuidadosamente, ver si tú puedes ser apto para dicha oferta. Si tienes disponibilidad, suelen ser ocho o nueve meses. Tienes que saber que tienes unas obligaciones. ¿Qué se ofrece? Responsabilidades. ¿A qué estás dispuesto? Pues bien, hay que participar enviando un currículum vitae y hay que enviar una carta de motivación. No hay que decir que todo tiene que ser en inglés. A través de este correo, el IMP, Individual Mobility Project de la Federación, podéis pedir toda la información que queráis y además buscarlo por redes sociales, por internet. Nosotros seguiremos dando difusión, intentaremos comunicarlo más, pero a fin de cuentas es la curiosidad la que mueve el mundo. ¿Cómo funciona el proceso de preselección? Bueno, nosotros echamos una mano e intentamos ver primero cada candidatura, intentar echar un cable sobre qué se pide y cómo se podría ajustar mejor. También luego el resto depende de vosotros, cómo seáis de hábiles y cómo sepáis venderos. Y bueno, dudas que surgieron en otra presentación similar que me pasó un compañero de la Facultad de Alcalá de Henares. Me puedo presentar al SEP y al NEP y al IMP. El IMP es esta última práctica que es remunerada. Sí, pero el SEP y el NEP son excluyentes. Puedes participar en ambos y si se te concede una plaza sabrás que tienes que renunciar a la otra. El currículum, y bueno, el IMP va aparte, pero está enfocado a alumnos de últimos cursos. El currículum vitae y la carta, ¿en qué idioma? Pues bien, salvo que participes en el NEP, tienen que ser en inglés. Entonces, ¿cuándo se hace generalmente? En verano. ¿Y qué tiempo mínimo? Pues dos, tres semanas, un mes, depende de cada uno. Y eso sí, el IMP, pues tres meses a un máximo de doce. Y bueno, contactos, os dejo una serie de correos. Os puedo pasar la presentación también, pero os diría que los apuntarais si os ha llamado la atención alguno de los distintos programas de prácticas. Uno es para el NEP, otro es para el IMP y otro es para el SEP. Y básicamente, pues ir terminando, no quiero extenderme. Daros las gracias a todos, en especial a los organizadores. Y decir que estamos abiertos a cualquier idea, gente que quiera colaborar. Y que a fin de cuentas, esto es un proyecto hecho por estudiantes, para estudiantes. Así que nada, muchísimas gracias y cualquier pregunta estaré encantado de responderla. Gracias. 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 Gracias.